Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Que te voy a dar y nadie podrá separarnos Hay dolores que nunca se aburran y así son los huesos Vamos a ir a olvidar tantas cosas, tendría que matarte Si te vas, te vas, me lo dices de frente Si me piensas cantar una carta, te cuelga y te escribas Si me piensas cantar una carta, te cuelga y te escribas Y si ya no hay amor en tus ojos, te voy de tu vida Así iniciamos de esta manera para todos ustedes Así que...